Bueno, a ver, estoy con mucha gente Mentira Tiene, y tú no estás, así que que te follan A ver, antes de nada, no sé si se oye el juego, creo que no estoy en el juego Ahora estoy en el juego, se oye el juego Se oye a estos mamones más alto, así que eso es bueno Yo le voy a dejar el volumen a lo que se me llevan A ver, primero, voy a, esto no debería estarse viendo, vale Sí, sí, mirad si en el stream, vosotros quitaos el sonido del stream Eh, alguien se ha descargado el smite De los que están en el chat Eh, supongo que al principio, bueno, vamos a ver, estamos en el stream del domingo, esto es un stream libre Haremos primero smite y luego probablemente Pokémon X Batalla Online, esas cosas como la otra vez Eh, tengo que añadir todavía a la gente el smite, así que probablemente en el live stream Aquí hay un pequeño corte, donde añade a la gente y luego ya empezaremos a jugar y eso Así que eso Vale, a ver, bueno Vamos, estamos, hemos creado una party de 5 por fin, después de media puta hora Vamos a jugar ¿Dominación es la normal? No, ¿cuál es la normal? ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la normal? Con quest, y ya no llegamos porque ya Un momento, hasta una party de 3 No podemos ¿Qué es dominación? Eh, hace mil que no jugamos a esto, no sé cómo va nada, así que Arena no, porque Arena lo he probado antes Y es una, no se me da bien Ah, grab bag Eh, y lo de conque es pre-made Ah, para, conque es pre-made Eso es, conque es pre-made Tenemos 5 minutos para perder el tiempo ¡Hala! Es que lo malo es que aquí, lo malo es que aquí Sí, dominación es conquista, bastón, es que como conquista, vale 5 minutos de esperar Bien Eh, ahora otro corte, venga Otro cortecico 30 segundos Estamos a punto de empezar Vale, pues eso Ah, por cierto ¿A dónde nos vamos cada uno? Porque yo no tengo ni puta idea de dónde me voy a ir Yo prefiero ir a una línea de dos Solo por no cagarla Yo recuerdo era Un mago y un Como un support Dos AML Yo AFK base Y otro mago en centro Yo AFK base también Jungla no nos vamos a hacer porque tenemos demasiado bajo nivel Aunque creo que en este juego puedes empezar así a nivel 1 Haciéndote jungla ahí como los locos Pero bueno O sea, quiero decir Uno de No tienes runas ni nada por el estilo que yo sepa aquí O sea, que en teoría se puede hacer jungla como los locos Pero no pienso hacer Dale a aceptar chorra No tengo ni puta idea Yo me pido izquierda o derecha En medio es demasiado comprometido Medio o en medio con el LOL Magos o no contra Medio es demasiado comprometido Y ya te digo, no tengo ni puta idea Nos vamos tres a medio y uno a cada lado Le habíamos parda Yo tengo autolevel todas las cosas Que le follen Me he cambiado Bueno, cuando lo que no habéis visto Me he cambiado los presets O sea, que le he puesto los objetos que yo quería Vale Os voy a reportar por Instalog Yo creo que Ibir y Ra deberían ir O bueno, o Ra podría irse medio Pero Ibir es útil donde sea ¿Tú cuál es, Juan Ra? Que no te he visto Ah, te estás jeta Yo que sé Ah, y puedes poner trampas Puedes poner trampas O sea, que tú ponte en una línea De los lados Y pon trampas así En las entradas de la jungla Y ya está Y te aseguras Pero son trampas como O sea, no paraban, ¿no? Solamente te hacen daño No, creo que paraban No lo recuerdo En la interrogación, Juan En la interrogación creo que era Para ver las habilidades, ¿no? Hace mucho que no Al rango física Al rango mago Melee físico Pues... Yo creo que Ra a medio Pero no sé ¿Quién se ha cogido Ra? Juan 4-3-1 Juan 4-3-1 ¿Dónde quieres ir? Porque nos vamos a pelear aquí Bueno, ha dicho derecha, supongo ¿Ha dicho derecha? Es que no lo he visto Ah... ¿Quién se va a medio? Es la pregunta Coño, Pablo ¿Vas a caballo? Bueno, de caro, tío Le han puesto un caballo Es tan simétrico que gritaría Mierda, hay otro puto Wang Yu La hemos liado Es combate espejo Ya no sé jugar Es que está gratis, macho Mira que me lo compré Cuando sale la puta ETA Pues ahora está gratis Y el que no está es el puto mono Andy, que le den por culo a todos Esto no puede ser Eh... Creo que vamos... ¿No pone nada de cuando carga? Tengo una idea Nos abalanzamos a las líneas Y el que llegue el último se va a medio Ah, mira, no Ha dicho Ra que se va a medio Menos mal Que si no... ¿Pero se puede comprar al principio algo? Estamos espejo Estamos espejo todos menos uno Eres el único que no estás espejo Juan Ra No, sí No es espejo Pero es que la otra Artemis tiene traje Ah, vaya por Dios El ataque de los clones Bah, yo no compro No, si hemos venido a jugar Yo me voy a la izquierda Me voy contigo Tengo miedo Así nos comunicamos Sí, venga ¿Por qué intento andar hacia atrás? Para adelante Nuestros face-on ¿Hay fuego amigo o algo de eso? No, no Creo ¿Y cómo se recarga? Tienes que ir andando mientras mantienes pulsando click izquierda Ah, correcto Si vas andando a marcha atrás andas más lento O sea que huir huye así a ciegas Así Ah, tengo miedo Vale, yo iré así Pues eso también es una buena idea Hasta su base Oye, ¿por qué se me ha subido el 2 solo? ¿Qué coño es el 2? Tienes el autobuy ¿Qué hace el 2? ¿Y esto qué es? No, eso estaba las... Creo que estaba los fieles de ataque y algo así No lo sé Tío, han cambiado el de corao Antes había bosque también por fuera Lo que estaba muy cheto para las líneas Se podían coger ahí buffos gratuitos ¿No se puede saltar ni nada de eso? No La mierda Hay habilidades como que saltas Y si nos metemos a la jungla primero a Golibmear A ver si están por aquí Venga, va ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hola Es el 5 contra 2 Es el enemigo Ah, bueno, por cierto No hay... El varón Nashor es un golem de fuego gigante Bueno, Pablo, ¿nos volvemos o qué? Y el dragón es una hidra de oro O algo así Coño Que suelta pasta A casco porro para todos Básicamente hacen lo mismo ¿Vamos para adelante o qué? ¿Diveamos? Venga ¡Ya! Me cago en... Joder, qué mierda de alcance tiene esto Espero que no me han visto Ibir y Thor nos tocan aquí Nos tocan nuestros compañeros que están en el otro lado Y a ellos seguramente les toque al contrario Míralo Me cago en tu prima la de cuenca La línea esta roja es donde te empieza a dispar la torre Así que cuidadín Vale Toma... Ay, que me ha pegado Martíazo Eh, los creeps quitan una barbaridad Ponte detrás de nuestros creeps, nene Recuda Ah, que me están pegando Ah, el oro creo que no era el dragil, ¿no? Ah, sí, el oro dan más al dragil Pero aunque no hagas dragil te dan por estar Pero menos El dragil es importante pero no tanto Y por FK en base te dan algo Detrás de los creeps Por FK en base si te dan las gracias luego por participar Te dan un report Te dan un premio Ah, bien Ay, que me das, gilipollas Tendría que intentar apuntarle a Thor Pero no hay huevos Ellos son más defensivos que nosotros Los dos, yo creo El Ymir era algo mago Pero mucho más mal con Cf Pero vamos, que Ymir es tanque de la hostia Y además con Cf Que no es Ymir, que es malpite No, en todo caso sería... Que es malpite Malpite, niria Aniria pite, sí Un momento... Ah, botón equivocado, botón equivocado Bien Ah, pero ¿por qué corre tanto ese tío? Porque estás solo Porque te ha abandonado vilmente Pues nada, bueno Eh, espérate Esto no está puesto a comprar el canótico Sí, sí que está puesto Es que le quería dar al 3 Le di al 2 Y eso me lanza suicida a su torre Lo cual no es una buena idea Dios, que Wanyu le sale por detrás Vaya por Dios Creo que se están follando a nuestros derecha Igual que se nos han follado a nosotros Y no pasa nada Ya hemos venido a jugar Aquí se han ido dos De izquierda a SS Yo voy a decir SS Aunque no sea como... Aquí se decía de otra forma Pero vamos, que me da igual Es tan pre-made Pues eso Ay, no me acordás de usar la mierda de la G Para irme por patas Sí, sí, tienes G buffo de velocidad usualmente Y F... A mí me ha comprado el de mana Yo no lo sé Sí, a mí también Toma Que las hit Aquí falta uno Bueno, pero ese tío de Ande tiene tanta vida ¿Por qué es tanque? Mierda Uy, que cojones Cómo mete este tío tanto El torre está muy cheto Pero mucho Puta pared, macho Podrían tener más paredes para que no te vayas Me tengo que tirar el buffo de velocidad Aunque ese torre está delicioso ahora mismo No tengo mana No tengo mana Ahora ya tengo mana Pero he demasiado tarde Estales podemos Venga, va, va, va Que los tengo dominados Mira, tíos Esa no te la esperabas Dios, qué cabrón Baila Usa el jabato Vene, que no os cureís Yo también puedo curar pero poquito Dios, es verdad que es el mono No mentías Es que te ha dicho Ojoputa Ay, que me están dando Au ¿Qué coño es eso? No sé, pero toca mucho los huevos El ulti al 6 también, supongo, ¿no? Eh... Creo que sí O al... Toma, a catarla O al 8, no es que no me acuerdo No, no, al 5, ya lo tengo Y tú deberías también, enseguida Tú que eres único que tienes distancia Las cosas Recula, recula, recula No, Crips Nene, nene No te pongas nervioso Que está esto dominado No debería gastar tanto mana Que es un problema que tengo a veces Que ya tengo un jabalí, nene, a que di veo Ya le he pegado a la torre Y ahora me voy Ah, era broma, era broma No, no, no Deja ver esta, cheto Porque claro, stuneas Y luego metes lo que quieres Tú, nene, recula Ya, ya, ya Que ese tío tiene mucha vida Yo me voy Au Oye, guarpeate si ves que tal No, 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 no No hay problema No sabía que Thor hacía eso ¿Qué cojones? El ulti de Thor es eso Que se va para arriba Apunta donde quiere Y luego se abalanza A lo cheto Bueno, me puedes dejar de congelar Bueno, y al Thor es que no le baja la vida o que? Ahora, voy a intentar Voy a meterme por la jungla Vamos a ver macho, es que ya te digo Desde la beta no juego a esto No se como mierda se juega a esta movida Voy a ver si me meto por la jungla Yo que se, les sorprendo A ver si el Thor, o el Thor se ha vuelto ya Perfecto, ve para volverse Ve para volverse Ve para volverse a la base Es lo típico Le metemos a ese Ymir Estamos, ¿cuánto? 28-0 o como... Oh mierda Ymir está por aquí Eh, Ymir Que no reculas, que te meto Vamos, coreán meta Vale, y no le doy Que viz que eres Pasamos Vamos a farmear Que se esconde, eh? Creo que no debimos entrar por aquí No, no, ha sido una mala idea ya Me estaba arrepintiendo según lo iba haciendo Ah, pero mirad la buena, hemos venido a jugar Yo llevo un Doran o algo Porque me estoy curando de 5 en 5 No sé, es que ya llevo unos Que objetos llevarás No sé los que llevo yo Pues eso, un Doran Coño, ¿que ha sido eso? Joder, que nos lo han liado, parda No me bloquees, mamón ¿Qué? Vamos ¡Yuu! He hecho algo Mira a mi mamá Lo conseguí Tú estás muerto, ¿verdad? Sí Pues... te he vengado Yo me he montado en el caballo He dicho que sea lo que Dios quiera Y han pasado cosas Cosas nazis ¿Y cuánto vamos? Ah, yo he hecho dos No sé, yo de repente voy y dos dos ¿Y tú dos dos? Soy un héroe Estaba súper en negativo y ahora... El total está al lado del tiempo Justo, de dos a dos Por supuesto Parece que no se puede hacer cosas y todo Tu trampa sigue aquí Pensaba que se iban con el tiempo Bueno, ¿y qué mierdas hacen que se nos ponen siempre en la espalda? No sé, pero es que se guarpea el caballo Nos ha entrado uno por la jungla y rosa guarpea y nos lo hemos comido de un lado Es que tira el martillo y aparece allí o algo así Pongo los muros Que no, que paso de... Ah, no, no Nueve segundos Ocho, siete Necesito correr Guarpeate Uy, ¿esto qué es? Un jabalí Desgraciado Dos... A dos segundos del bufo de velocidad No, puede ser de otra manera Las viejas costumbres nunca se pierden Hombre, this is lol ¿Cómo se ve el tabulador, no? El resto de compañeros Yo soy el único que ha matado, tío Somos tristísimos ¿Pero por qué corren más que yo? Joputo Porque... Usan chetos Tú échale la culpa al juego Si no sabes lo que pasa, échale la culpa al juego y ya está Vale Es la solución Maldito juego Parece que estamos jodidísimos Madre mía, la torre de la derecha está... Me voy a la derecha Hazlo loco Madre mía, dios Han hecho un triple gankeo Cuadruple gankeo a... A medio Eso lo han violado para siempre Pero seguro que ha sido para siempre Pues puede Voy a ver si pillo a Ra Ah, creo que está a la derecha Buenas Llego la caballería ¿Te gusta el stun? Claro que te gusta el stun ¡Yuuu! He hecho algo Mierda, hay más gente Vale, hasta luego Es mi señal para irme ¡Aaah! ¡Aaah! Cuidado con la torre ¡Ay! ¡Que me pega la torre! Vamos... A izquierda no nos están jodiendo a nosotros Ya Voy a por Artemis que está en medio No sé que podrá hacer contra ella, pero bueno Pero se ha ido un enemigo, venga, que podemos ganar por ausencia del enemigo Es la mejor forma de ganar No, no te vayas mujer, solo quiero hablar Es la que más mérito tiene Ups Vale, estoy más rodeado que la hostia Nada Venga ese bullate Pero te han bullateado mucho o poco ¿Qué? Que si te han bullateado mucho o poco Normal Cárgate la torre, cárgate la Acaba con ella Que parezca que hacemos algo ¡Yuuu! Hemos... Espérate que hemos tirado la torre antes de que nos tire ellos ninguna ¿Qué ha ocurrido? Bueno, justo nos han tirado a medio también No lo puedo creer Y si empezamos a ir todos a medio ya y ya está Que le ven por culo Y no nos complicamos la vida Yo lo veo bien A nivel 9, venga Todos a medio, tú vente conmigo Quédate por la jungla o algo y les sales O... O... O no sé Mira, nos están poniendo... Tú lo oyes? Nos están poniendo música heroica y todo Claro, porque saben que esta es la nuestra Vamos, no podemos perder Ninguna estrategia en absoluto Meterme aquí en la movida Espérate ¿Quién pide ayuda? Thor ¿Dónde está Thor? ¿Derecha? Voy a derecha Pusea tú ahí Vale Joder Mala idea Mala idea Que os follen a todos Que os follen Me voy con el caballo Hasta luego Pero vamos Nah No me han violado apenas Madre mía Pero si aquí hay 3 tontos Me sigue un mal pite Ay, 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 ay Creo que voy a hacer violo No, no tengo el 3 Sí que tenía el 3 Pero no lo llegué a hacer Me puede haber cargado un tonto, macho Pero no he podido Es que macho Me voy a ayudar a la derecha Voy a la derecha Se salen 3 tíos así Buenas ¿Te gusta la jungla? Claro que te gusta la jungla Esto, macho Si le echaron unas cuantas horas Podríamos llegar a ser Malos Pero... Pero no tan malos Y podríamos... Malos pero con conocimiento Claro, pero podríamos saber Cuando nos salgan el bullete Sabremos lo que nos han hecho Y por qué nos lo han hecho Y por qué teníamos que haberlo evitado Y no lo hemos evitado Esa sería la diferencia Que marca... Eso marcaría la diferencia Yo voy a ir a la derecha Bueno, tengo nada mejor que hacer Aunque... Ir a por Ymir Tampoco a lo mejor va a ser la idea más inteligente del mundo, ¿no? Pero... Me sacan niveles por todas las Vamos... Ah bueno, solo 4 Tú... Joder macho Nos van para la derecha Pues eso... No me conviene Madre mía, es que como... Se puede escapar un montonaco ese tío Bueno... Bueno... Paso... Me está guiando hacia los... Que os... Ah... No... Me han... Me han tirado... El jabalí y la trampa de... Del suelo No me podía mover una semana Uy... Que hay un tío que me saca 5 niveles en la jungla Al... Al 2 de Wanju le hace falta atravesar la puta pared de Ymir, macho Y entonces ya... Ya sería así... Bastante bueno No, torre Están uno menos tío, de verdad En el equipo contrario estamos fracasando como perdedores No te estás haciendo cuenta, no? Vamos jabalí Adiós Eso es, eso es Eso es... No vayáis a por ahí, mirad a por la otra, por dios Pensad que le estáis pegando a Garen o algo O sea, ni se os ocurra Que eres mal fíjate Pues que más da lo mismo Que tú... Te crees muy listo, no? Puto tor con los huarteos Que te metas ahí que me pegan Sí, mira como te ha servido Dena Hijo de puta No te cures así en mi cara Eh... Que casi llego Soy rápido Muy rápido Tengo unos cooldowns que son para verlos La hostia puta Ah, me pegan Vamos Tío Pero que estamos aquí haciendo Benny Hill Que tengo la G Yo aquí tonteando Madre mía Carrera más tonta del mundo por ahí Por el... Por el bosque Venga, que solo vamos 5-23 Venga, que solo vamos 5-23 Vamos a hacer como que no estoy perdido por el bosque Mierda, one you bow también Un jabalí en mi No, tío Me han tirado el puto jabalí Me han cortado todo Hasta luego Yo lo intenté Me han tirado el jabalí a postica Para no poder ayudar Se han tirado el ulti Mamá, tengo miedo No tengo G No tengo F No tengo nada Voy con los caballos Y esto es tunea Nada, nada Wow Otra vez A nada de poderme tirar la G para huir, tío Miro el chad De vez en cuando Pero no puedo mirarlo mucho No está el chad puesto porque molesta No cabe Si es que no cabe A lo mejor a la izquierda hubiera cabido Pero no cabe Estoy muerto ¿Puedo cambiar? Ah, sí, puedo espectaros En medio de la partida Esto es la hostia A Necar le gusta esto ¿Dónde estás? Toma, te estoy espectando Mucha gente medio No pasa nada Esto lo tengo todo minado ¿Están ya por el Fenix en medio? Madre mía Eso parece Tranquilo, que yo intento moverme a la izquierda con la Q Y no funciona Y no sé por qué Tenemos un tío en la espalda A ver Tampoco, lo voy a gastarme el ulti pa' matarlo Que le follen Es que este tío se me escapa No lo entiendo Y se ha warpeado Y ya no sé dónde está Está allí, adelante Tú que disparas, pílale Voy a pusear, tío No sé si tiramos a lo mejor de medio Tío, no lo sé cómo correr tanto, tío Y con los putos warpeos Se escapa de la hostia Tien, estás un bancal de vida, tío Esto imposible Me sacan siete niveles este, tío ¿Qué dices? ¿Qué nivel tienes? Diez Yo tengo doce, ups Como iba diciendo, yo me voy Joder, tío, no Me bloquean el paso de cien maneras, tío El puto Thor así Un bloque de pinchos Y el otro así la pared Y bueno, a ver cómo te escapas No puedo huir ni una puta vez Me gustaría, pero no puedo Esto con Sungukon no hubiera pasado Si es que está claro Tenemos... Hemos muerto 33 veces, ¿sabes? Y ellos cinco Yo eso lo digo Y tú has matado cuatro Ah, pues cojonudo Pero que de todas formas Creo que nos van a mencionar como equipo Para la Liga Nacional y todo eso, ¿eh? Claro Si esto está ganado Si lo estamos dejando que nos peguen Para llenar Ultra Combo Voy a... Hombre, yo creo que si se le desconectan otros dos Podemos ganar Eso es verdad Se desconecta otro más A lo mejor empatamos y todo Se suicidan los dos... Se suicidan los dos... Los dos Minotauros Ah, que vienen a pegarme Pero ¿por qué pega más que yo esa tía? Voy a medio Ah, que me saca seis niveles ¿Puedo hacer eso? Joder, macho Yo sé, farmea o algo No sé No sé qué decirte Si es que no sé cómo se juega esta movida Ah, me ha visto un creep Maldición ¡Hala! Mi planal garete Me están viendo y eso les pone Bueno, que le den Yo voy para allá Joder, el Feni del medio Bueno, ya está Ya está Hasta luego Como si estuviéramos muertos Y los cabrones Hay que defender el medio Ya voy Pero que no pasa nada Que el combate es espejo Si perdemos podemos decir Que es que tenía mejor equipo Y ya está Que sus personajes estaban chetos Y los nuestros no Si es que estaba claro Que va Lleva la otra Artemis skin Decimos que es que es un premium player Es la skin Si es que es la skin Solo que se han comprado Pagando pasta Se han comprado Ventajas y ya está Eso es Que no se mueva Es que no deberíamos pegarle al tanque Me parece que Bueno, pero si está solo Y lo matamos ¿Dónde es coño está? Ah, que está aquí Oye, tío Con el puto cerdo De los huevos Ah, le da un botón Que no era Nada, tío Pues nada, oye Que no Que no podemos hacer Simple kill Pues nada Wow Nos han matado Nos han matado A todos Todos muertos Puedo ver lo que hacen los fénix Hola, fénix Está muriendo Como un desgraciado Que no tienen 18, 19 Y estoy al 13 ¿Qué nivel tienen los otros? ¿Dónde se ve el nivel? Aquí 13 14 Cerra Y el resto Todos 17 19 Y el otro Que se desconectó al nivel 4 Y no tuvimos huevo De remontarles Yo los stuneo Mira a mi mamá Hola, Ra No sé por qué hago el 2 ahí Es que tío Podemos tener más CC Yo creo que no He muerto con una habilidad Ahí me han hecho Me han hecho Me ha escupido el Ymir Y ya está Se acabó la partida He asistido a alguien Bien 42-7 Que esto se remonta Vuelve a la base Juan, por Dios No te quedes con esa vida Que estás regalado Bueno, este tío es de distancia A lo mejor puedes hacer algo Pero La base está ahí atrás O sea También te puedes curar, vale Pero La base está ahí atrás Por si lo necesitas Hostia, se cura un montón Ah, corra Pensaba que se curaba menos ¿Cómo se habla para todos? No tengo ni idea Tú dale a Enter Y hay opciones, creo Repli Whisper Whisper Game Tweet Y reply Entonces no lo sé A lo mejor no se puede Quién sabe Pues sí Tú sabes que hablar para todo el mundo Nada más que es para flamear O sea que Ay, ¿para qué te crees que quiero hablar? Que pues a lo mejor Ni lo han activado O sea, no es tan mal pensado Quería poner el GG ahí, sí Oye Y si en lugar de ir por el medio Vamos por la izquierda O se infiltra uno por la izquierda Como por ejemplo yo Y que os follen a todos Buen trabajo equipo Yo os abandono Habilmente Me voy a tener que volver a la base A defenderlo O sea, es evidente que vamos a morir Como putas Pero bueno Tú piensas que a lo mejor Si aguantamos y subimos de nivel El equipo lo compra automáticamente A lo mejor les metemos Me he pillado un buffo de ataque No podemos perder Coño, me ha pillado aquí un desgraciado Ala, venga Bueno, vuelvo a la base Pues nada, en dos segundos Nuestro fénix ¿Ha caído el fénix de la izquierda también? ¿El de la derecha ya? Vamos No pasa nada Yo saco al caballo Y los mato a todos Y ahora me voy Porque era mentira Tío No, no me stunes Hijo de puta Yo creo que le asistió al minotauro ¿Sabes? Estás que lo tiran, nene No sé Yo me he ido a curar Y cuando he visto que había caos Ya luego me he metido Después Pensando las cosas Como que mueran estos hijos de puta Y yo por lo menos vivo Como los héroes Ahí hay un cabrón El minotauro se los ha follado a todos Que es lo importante Vea, que me saca a seis niveles Voy a meterle Es Thor No pasa nada Puede matarme como quiera O O si le empiezo a meter Puede huir ¡Ah, me ha visto mamá! Míralo Y eso es su ulti Así que Ven, acepta A ver, que no me tires mierda Minotauro, ojo puta Ayúdame Tiene esto un oscuro La que me va a ayudar Si no la ayudo yo Ya cae aquí el tonto Tú ven aquí Chepudo Uy, mira Si se me compran los objetos Solor, de verdad Que no corras Que no corras Que no corras Joder ya Cansaliebres Que son Thor, tío Es que cuesta morirse una barbaridad Y escapa como quiere Lo del warpeo ese Yo no sabía que lo tenía Eh, nuestro Fenix ha resucitado Que ya estoy al 14 Ya hemos ganado ¿Cuál es el nivel máximo? 20 En el que ya estarán todos ellos, imagino Entonces ya solo me pueden sacar 6 niveles Esto ya está hecho Es mejor que antes ya, por lo menos Es una ventaja Tú, ¿por qué no te has jugado esto? Veo un tío al 20 Viene un guanyu Y yo he hecho aquí como Voy a pasar de él Me parece casi una mala idea Corre, corre Se me han recuperado las botas Justo para huir de alguien Te lo puedes creer Porque yo no Usualmente es al contrario Me estás engañando Me muero y luego se recuperan las botas Uy, vienen por medio muchos Si es que es lo que tiene Aguanta aquí el Minotauro O sea, no Antes del Minotauro, no Después del Minotauro Que les pegue el Minotauro Me vas a pegar de lejos Eso no vale No vale pegar de lejos Joder, tío El tonto del dientecito A por Artemis Vamos Que no me tires jabalíes Que no Huyas, furcia Dios Estoy que lo tiro No Estoy aquí entreteniéndome Con los creeps Me han cortado el 2 Pues ya está Adiós mundo Minotauro aguanta, tío Minotauro, no No te mueras Vamos Que ya solo me pueden sacar Cinco niveles Ah, si esto está ganado ¿Está ganado? No Putos pinchos de mierda Que los ha tirado mal Y aún así me los he comido Venga Esto Que yo he venido nada más que A venderos una multipropiedad Que yo no quería Uy, cae aquí un Thor Sí Se está cargando Nuestro Minotauro Mayormente Minotauro, tío Repor Ya está Minotauro, no Sí, tío Repor Minotauro La culpa del Minotauro Todo Tenía que haber matado A Pentakill Del Minotauro Si no hubiera sido por Minotauro Ganamos El 14-53 No ha tenido nada que ver Pues claro Es mentira Sí, pero que Con la compra automática Que le he puesto Al Wanyu He hecho hasta cosas Y todo Pensaba que iba a fracasar Más todavía Bueno Como sabemos Hemos empezado como el culo No lo sé Aquí hay flechas Para los lados Ah, ya lo veo Total wins 8 Total losses 9 Madre mía Ya me estoy jodiendo El ratio otra vez Esto no puede ser Tenía ahí los wins En la beta Ahí cojonudos Y ya Ya no Ya 8-10 Tío He quedado No tan mal Sí, de cierto O sea Pasó una partida De 14-50 y pico Podría haber sido peor No sé Yo estoy orgulloso Con lo que he hecho Hostia Física La silla Y el otro Wanyu También Tío Estábamos casi calcados El otro Wanyu Y yo Mira Los putos objetos Y todo Este compra automático También Aunque yo Supose que le cambié El orden Pero se ve que no Pero vamos Que nada Imposible Nada Imposible Era bueno Tío, ya Deja los Twitter Deja 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 los Deja los mensajicos Juanra Que no estás en lo que estás Y luego perdemos ¿A quién reportamos? Venga ¿Cómo se hace esto? Nada A lo mejor Otro día Vale Hemos podido jugar Nada más que Juan Rayo y 3 Del chat Del live stream Que el chat no se está viendo Por cierto Pero bueno Es que molestaba demasiado En la pantalla Otro día Si hay más gente A lo mejor jugamos más Y a lo mejor Ya sé jugar un poco mejor A esto Puede que sea mentira No lo sé Pasemos a Pokémon X ¿Y cómo se sale de aquí? Lo importante es Me han dado Suficiente honor Para comprarme A Sunggu Kong Que yo creo que esa es La clave de la victoria 5500 O sea, no Vale Ah, claro Si es que no hemos ganado No me han dado la primera del día Ah, que mongo Pues eso Vamos a pasar a lo otro La pantalla en negro Se van a ver cosas turbias Un momentito Esto no es Lo que yo quería poner ¿Qué está pasando? Todos locos Eso es lo que quería poner Ups Juanpe y estos ¿Estáis todavía por ahí? ¿O nos habéis abandonado ya? Yo sí No, yo estoy Eso es bueno Dejarme volver a Dejarme poner esto Si no se me desconfigura Otra vez Pokémon X Y pasamos ahora Si esto quiere ponerse Ponte Ahí está Bien No estoy conectado Como siempre Bien El sonido No lo tengo activo Eso es lo que me falla Vamos a ello ¿Dónde está mi cablecito? Pues machos Bueno, la próxima vez Juanpe y esto A ver si Porque tío, no sé A mí me gustaría jugar Esmai de vez en cuando El juego mola O sea, Juanra ¿Qué juego mola? Si Si no fue por el minotauro El juego mola Mola más entendiéndolo Ya, mola más entendiéndolo Pero hombre Yo la verdad es que es la primera vez que juego con Wanyu Desde que lo han hecho físico Era mágico antes Por algún motivo Joder Porque pegar con la lanza Era magia Se ve Madre mía Madre mía, tío Qué puto lío de cables tengo Pero bueno, no sé Lo han hecho No sé, creo que Creo que Creo que estaba bien Vamos a ver si soe el sonido Dejarme un momentico Dispositivo De esto Se va a ver un poco raro Pero da igual Me da lo mismo Propiedades Se oyen los Pokémon Listo Se va a oír bastante flojo Pero bueno Vale El equipo lo tengo ya Mejor hecho Pero aún así Me faltan los objetos ¿Cómo se activa Internet? Tini Bueno, claro Tini se habrá ido ya, ¿no? Yo me salgo ya, Ninis Vale, venga, Ninis ¿Quién ha creado la llamada? ¿Quién ha llamado? Juanra, ¿no habrás creado la llamada? Ah, vale Pues entonces, vale Hasta luego Bueno, hasta luego Chao Chao Vale Ya ¿Cómo lo hacemos ahora? Pues Vamos Ahí me queda un cuarto de hora Para irme a cenar Joder, tío Pero ¿por qué cenas a los ocho, tío? ¿A quién se le ocurra? Una te puedes echar, ¿no? Por lo menos No sé yo, eh Pues para dejarlo a medio Y que... Una pelea, ¿no? ¿Te da tiempo a echar en quince minutos? No Puede alargarse, tío Jugar vosotros Y yo la comento con vosotros Hasta que me vaya Bueno, pero luego ¿Os puede cenar bienes, no? ¿O qué? Sí, claro Eso sí Pues entonces Jugamos antes alguna Tengo un tío con un bigote Eh... A ver, pues entonces Un segundo Antes de empezar esto Voy a añadir Los códigos de amigo Que me están dando Que no me estoy dando cuenta A ver 60 Yo también Ahora os pongo mi código Por aquí Estoy cambiando de juego A ver Si se añade Vale Los dos códigos que me han puesto Antes de empezar a hacer los combates Supongo que lo haremos combates dobles Para que quepan más gente A la vez Vale Ese es el mío Ah, bueno Juan P Ah, vale Juan P es Juan P24 En el chat Y ahora me he perdido No sé por cuál estaba poniendo 7 Ah, aquí Esta ya estaba registrada Es que han puesto algunas Que ya estaban registradas Veamos 3741 Yo os pongo el mismo nombre Que tenéis aquí en el chat Luego Ya está registrada también Algunas A lo mejor te están diciendo A ti algunas Tú ponte las que puedas Jope Ah, vale Sí Tengo alguna que ya está registrada Cierta Sí Esa era para Juan Pero una de ellas Que creo que ya lo intenté poner antes Voy a probar De todas formas Alizan ya lo tenía yo agregado Puede ser que algunos ya estaban agregados No lo sé Sí, estas las tenía yo ya todas Vale Pues acabo de añadir cuentas Ahora jugar Es más, ya lo jugamos Es que no falla Terminar una cosa para que te pregunten por ella O estar en la otra cosa para que te pregunten por la una Y esto se desconecta a internet Puede conectarse a internet con dos cosas a la vez Es imposible No se puede hacer Yo por ejemplo Estoy haciendo el live stream No puedo estar conectado en nada más ahora mismo En mi ordenador Es una cosa imposible de hacer Vale, bueno Ya me he conectado a internet Gente Crearé yo la partida Para poder yo poner las cosas O sea que No me mandéis invitaciones Pero Pero yo añadiré aquí Así mayormente al azar Aunque ya jugaran el otro día Yo añadiré a la peña Según vayan saliendo Combate No Jugadores 4 Con restricciones Eso es como lo vamos a hacer aquí siempre 4 con restricciones Y creo que he cancelado Ah no Tengo que añadir a más gente Pues tú 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 Y no sabía que había invitado ya 4 personas Así que sí Si estoy disponible Aceptar Y si no pues nada Vale A Darso ya te tengo agregado Si queréis que ponga otra vez el código O algo Escribirlo por aquí Si sin legendarios Sin legendarios Si tenéis legendarios en el equipo Quitarlos Y creo que se me ha olvidado configurar Mis objetos Pero Creo que dejan hacerlo en este modo O sea que Parece que no va a haber mucho problema Voy a configurar la cámara Que se ve ahí tan lejos Me inquieta Mañana tendré que ir a pillarme yo el blanco y negro ¿Te vas a pillar también el blanco y negro? ¿Cuál te pillaste tú? Negro Vale pues me pillo yo blanco Para luego hacer chetos de intercambios Pokémon De otras generaciones Sí Porque el plata ya lo estoy ruseando bastante bien Y no No creo que tardé un par de días De más En pasármelo ya Tío Un par de días Pero ¿Por dónde vas animal? Llevo 5 medallas ya Pero piensa que hay 16 o algo así en este Sí bueno Pero Supongo que capturaré a Lugia Los perros Y canto le dan por culo Es simplemente historia No sé Encanto tienes a los pájaros Es verdad Encanto tienes a los 3 pájaros Los 3 pájaros Que a Mewtwo Con toda la medalla Si no canto le Artic 1 Y ya está ¿Para qué más? Si es que también es verdad Ya tengo montes en el X O sea que no Este combate se ha cancelado Porque alguno no participa Bien Bueno pues Pues ahora no sé por qué no me deja crear la A ver Asezca Te agrego ahora mismo Añadir agente distinta esta vez Porque uno ha cancelado Yo iba mientras A hacer una cosa Aquí Es que así me inquieta menos Vale Falta Rogi O Rogi Y como no sé quién es Pues no sé cómo no meterle en la siguiente partida luego Si no sale la partida Quiera ser que sea Rogi O Rogi O como sea Yo vuelvo a poner el mío Por aquí Esto es para mí Ah pues nada Voy a hacerla con otra gente Vamos a ver una cosa Alonso este no estaba antes ¿Quién coño es Rogi? Este que se ha desconectado Vale bien Estupendo Y ahora añadiré Alonso Y a ti Y ya está Intentaré ir alternando la gente que invito Para que no repita mucho La gente que juega Y que no se quede ni tampoco por ahí tirado Lo intentaré Que conste Y ahora falta respuesta de José Si es que no falla Tiene que haber alguien Ajá Ahora Esto tardaba un montón No me acordaba Yo creo que haré así En posición Ahí me ha tocado Pues ya está Cierro los ojos Y le cisco ahí A lo que salga Vale Ahora Tengo que Buah ¿A quién me voy a coger? Mierda Ni siquiera tengo con gala de objeto ¿Por qué no? ¿Por qué no tener objeto? Vas a pelo Tengo los cojones A ver Eso se va a ir ahí Y a ti Te voy a poner No ¿Qué llevas tú? Dame la esfera Le pondré una pepita Para que le dé suerte No he pensado Que le iba a poner A este tío A ver un momento Que estoy configurándome la movida Supongo que le pondré esto Pero no es la mejor idea Del mundo Por ahora Que no sé qué ponerle Vale Listo Vale A ver ¿Con quién voy? Con Alonso Y Alonso ¿Qué Pokémon tiene? Howlucha Con eso me vale 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 Ah no Voy con Jack Pensaba que iba con Alonso No sé por qué Claro que estoy en la derecha Yo Qué gilipollas Vale nada Eh ¿Quién cojo? Decisiones Veo un Charizard en cada equipo En todos los equipos hay Charizards Y E inicial Jack es el único que se ha cogido un inicial Que no es la rana Oye Y Blathikens Y Lucarios Estos son la gente que ha usado los equipos Para la historia Tiene pinta Vamos a salvo por los Vinosaurs Mierda Y Dragonites Vale Pues yo creo que voy a empezar con este Ese Dragonite no está mal Nada mal Este Y este No sé lo que va a salir Pero creo que con esto compensaré más o menos el equipo de mi compañero Y no le he dado a Vale O sea que bien A él lo que sale Tengo más o menos bastante Se ha cogido el otro de agua Lástima Pensaba que no se iba a coger al Cloucher Mi compañero Agua y agua por todos lados Nos sacan agua y lucha Bueno Una pregunta Cloucher ¿Qué tipo es? Cloucher es agua No ¿Agua qué más? ¿La langosta agua es algo más? No creo Es que está como volando Es que está como volando Velocidad extrema A la langosta que le ha dado lo mismo Y voto agua Voto agua contra agua Hostia pues no quita mal Yo me voy de aquí Que os follen No es muy eficaz Hay que pegarle con lucha o algo así No sabía que Lucario resistía a dragón Fíjate Intenta centrarte a lo mejor más en la rana Si eso En Greninja Bueno pues nada Esta ha sido rápida Por lo menos esta vez no sabía si iba a ganar o no Bien Se cae la primera Toma Cojonudo Pues invitaré Ah no Tú eres Contigo no Juan Porque tú eres negro Combatir con gente ronda Ahora cogerá gente al azar Distinta tú Y tú Rubio Pedro, José y Javi No, ¿por qué no? Se caen las partidas Bien Creo que podía ver Quien se había caído Pero vamos Queda igual Lástima Ahora conocen que Mi yardado está en sustituto Y le darán un focus Que te cagas Para que no lo ponga A ver Ah, era agua solamente el Cloucher Por lo visto Pensaba que era agua Alguna otra cosa No, es agua Son posición Random Ahí me ha tocado otra vez Creo que siempre le di a la misma posición Vale, los objetos ya están puestos Eh Pues La clave es cambiar la melodía Pero esta vez otra distinta La última que haya Mierda, no He puesto la 7 Bueno, pues la 7 Siempre es la clave de todo A lo del nuevo canal No lo voy a decir Lo del nuevo canal No voy a decir nada De lo de si vamos a hacer Un nuevo canal o no Porque es que Como luego diga algo Y luego no se haga Pues nada Si se hace Será una sorpresa Porque nunca Tenemos tiempo Para hacer nada A ver A ver José Que lleva Alguien está preparando alguna cosa en este Esto no avanza Ahora A ver qué equipo tiene la gente Vale, creo que el host es uno de los que me estaba enfrentando antes Contra él, debe ser del Lucario tal vez No, había Lucarios en todos Uh, un Gengar Y un Togepi de nivel 1 Pues uno del otro equipo no tiene los Pokémon al nivel 50 Sí, lo estoy viendo también Eso va a ser ligeramente injusto Pero bueno Pero el Togepi de nivel 1 les da la victoria moral Vale, pues Creo que voy a empezar por Zee Después tú Y tú A ver qué sale Los códigos de amigo Ahora después entre combates o algo añadiré a gente Mientras estamos dentro del combate No creo que pueda añadir a nadie Bueno, es que no puedo Bueno, pues Yo creo que me voy, Pablo En... Vuelvo en pronto Vale, deja la llamada en pausa O sea, en pausa, ¿no? En muteado Y luego vuelves y ya está Sí, 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 claro Oye, alguien falta por darle Yo le he dado Greninja, Charizard y Venus Ausunenami Solo iniciales Bien, no he cogido a mi Venusaur Lo cual está bien Lo malo es que tenemos dos de agua Este combate Esta música es como del Team Plasma O... Flama O como se llame No está mal del todo Greninja y Kraken ¿Por qué empezamos con los de agua Todas las putas veces? Blasiken y Blasiken Bien, hemos empezado con los de agua Pues mira que bien Pues ves a por Blasiken Blasiken se va Y... Y no saca Y el otro no se va Lo está mega evolucionando Tiene los huevos cuadrados Es el del 45 Vale, pues... Surf Bien Uy, casi Yo voy a hacer lo de antes Y me voy a ir He evitado el ataque Dios, que folla Tiene restos Vale Y Blasiken es más rápido No me importa A ver Bueno, haz lo que quieras Te voy a esperar un turno más Mata al Blasiken O usa otro Surf si quieres Va a atacar antes Blasiken Pero no creo que pueda Creo que no hay Puño a trono en este juego O sea que Greninja debería estar bastante a salvo Salvo por Vino O sea, pero aún así Es súper bonico El sustituto Macho Creo que no hay Opción para cambiar Los niveles aquí Vale Ha huido Bien Lucario Que no puede mega evolucionar Y solo tiene nivel 40 Resiste No ha resistido No me importa Porque en el siguiente turno Sabéis quién va a atacar antes Yo Dios santo Qué hostia mamá Bueno El siguiente turno me lo pido Vale Una cosa A ver quién sale a la derecha Depende quién salga a la derecha Hacemos una cosa Pero Greninja Tal vez Deberías huir ¿Cuál es tu opinión A los terremotos? Otro Greninja Yo voy a hacer un terremoto Deberías a lo mejor irte Solo digo Cambiar el Pokémon A alguno que vuele O que resista eso Creo que va a ser Lo más eficaz De lo que tengo A ver qué ocurre A ver qué ocurre La música parece algo Se ha acabado de Final Fantasy La de las 7 Bien Gracias ¿Qué tienes que resista? Porque no sé si tienes Venusaur Bueno Nada Combate casi espejo Pero no He sido yo Ha resistido como un champion El Venusaur compañero Me gusta Sí, porque él no se ha llevado Un crítico Sí, es que he hecho críticos Un poco folleros Por ahí Dios, que Gengar Y ese Blasiken Está más muerto que vivo El pobrecico Soy más rápido Yo ataco a Blasiken Ataca a Gengar Con lo que puedas Le tiro un cascadote A Blasiken Le tiraré un casquete En el pasadete Ah, bien Guay Es que es lo suyo Venusaur Yo también me lo he hecho De defensa física Es que es lo suyo Dios Mega Gengar Todavía no lo he visto En combate ¿Sabes? Mega Gengar Mola bastante ¿Qué hijo de puta? ¿Es más rápido que yo? Ah, no aguanté Pues sí que es rápido el cabrón No pasa nada No es rápido Es absurdamente rápido No sabía que era tan rápido Mega Gengar Mega Gengar Era absurdamente rápido Ni idea tenía Pues yo tengo un psíquico Así que jeje Ah, sí No estoy solo ¿Verdad? No tengo un Gengreninja Vale Tira surf 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 Que se muera El Blasiken O bueno Tira Si quieres otra cosa Mejor opción Lo que quieras Aguantaré Creo que sí Voy a intentar una cosa Pues yo creo que no Ya veremos Puede que no Tal vez no es la mejor decisión del mundo Ojalá pudiera cancelar No, realmente no Sí De ellas Venga No pasa nada Me guardo a lo mejor Para el final En caso de que muera Mi galade Venga ¿Eres psíquico fantasma? ¿Desde cuándo? No sabía que cambiaba de tipo Qué cabrones Nada, nada Estoy siendo fantasma veneno Ah, vale El psíquico fantasma Lo dijeron al principio Pero no cambió Ah, dijeron que lo iban a cambiar Pero luego no Bomba lo dojo Bien Puta velocidad, macho Pues nada Dime que has hecho surf Y matas a los dos Cap O ponemos al Blasiken Que se está chetando de velocidad Bien, gracias Ya está aburriendo El cabrón Siendo más rápido Que la hostia Pero aún así El Blasiken Había sido más rápido Tío Bueno Pues Gengar Tiene rayo Eso es malo Es Fantasma Veneno Entonces ¿No? Sí Creo Sí En teoría Esto debería aceptarle No, me acuerdo Cómo funcionaba Pero vamos a ver Qué es lo peor Que puede pasar Ajá Pero no contaban Con mi Demasiado Bónico A la par Qué lento De cojones Ahí va el rayo Que estaba claro Y ahí van mis bonitas Joyas de luz Que no son suficiente Bueno Da igual Con la vida que le queda No puede matarnos A los dos Que yo sepa Un rayo se carga Charizard Pero ya Y si se lo volviera Mega Charizard X Y llegue a tenerlo Pues ya está Hecho La jugada Sexual Fabio Tío Es que Le enfoca la cámara Y el hijoputa Se recrea Es que me ale Es demasiado Bonico Bueno que ya Espérate un momento Le quedan dos Pokémon A él Pensaba que le quedaba Solo un Pokémon Es el X Bueno Pierde la clase volador O sea Que rayo A lo mejor No lo mata No le he quitado Una puta mierda Pero claro Que si lo paraliza No puede ser De otra forma ¿Dónde queda otro Pokémon? Pensaba que Gengar era el último Fallo de cálculo Un Blasiken No podía ser de otra forma El Blasiken Que se fue al principio Y estamos paralizados Tú Y vaya putada Esperemos que tenga Poca defensa especial Es lo que Lo único que me puede salvar Bueno Al menos No es como si no tuviera habilidad Ya esté por sí Más rápido Que a todos vosotros Sí El uno está paralizado Y yo soy Fabio El rayo de Gengar me sorprendió Ahí Es verdad ¿Por qué no he usado joya luz? Creo que tengo puesto Lo de electricidad más fuerte Es que no tengo los objetos Comprados Va da igual Que no está He usado rayo Definitivamente Estupendo Pájaro osado No pero rayo Rayo está bien usado O sea Al ser No No Es que ha evolucionado Es que ha evolucionado Mega Gengar Pues Da igual Me ha hecho pájaro osado A mi Fabio O sea que tampoco Es que haya hecho gran cosa Yo creo que al ser tipo Lucha Le quitaré la debilidad A roca Así que Es por uno Tanto electricidad Como roca La electricidad Tengo el stab O sea que bien Bien Sabía que lo he hecho por algo Sabía que Decía No tengo que usar esto por esto Tienes una falla Con los críticos también Deja mis críticos en paz No te metas con ellos Que nos han desconectado Ahora Los críticos son buenos Pero eso es porque Los Pokémon me quieren Y aunque no Aunque no salga lo de que Los Pokémon te quieren Sabes que te quieren Vale Ahora ¿Cómo se echa para atrás? Atrás No sé A ver ¿Quién es la gente Que estaba pidiendo Alonso? Y no sé quién más Creo que me había dicho También que quería jugar Pero no Dios, esto tarda un montón Aco Es lo único malo Tarda un montón En echar para atrás Y en crear el combate Y en otras cosas Alonso Alonso creo que intenté jugar Antes con él Pero se petó Así que como se vuelva A petar Paso Y ahora ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que este de aquí No jugué antes con él No, Gil no No, espérate No Este Dani Dani no me suena Haber jugado con él Así que adelante Decir cómo es el personaje Porque no deja ver El aspecto O sea, no deja ver El nombre Por algún motivo A la gente que falta Por añadir Lo añadiré después De este combate Un combatillo más Que solo echar uno Y corte Y otro Y corte Y así es un poco más aburrido Si no, lo que podemos hacer luego Cuando vuelva Juan Pedro Es echar dos pa' dos Yo con Juan P Contra dos Os podéis hacer Le he vuelto a dar al cuatro Porque siempre le doy al cuatro Pues que le fallen otra vez Estoy metiendo Estoy fijándole con la mano A esto, vale Ya le ha dado a alguno Que no es el cuatro No, la música uno no Quiero ver la última de todas Once hay Ahora sí Lo que podemos hacer luego A lo mejor es Juan P y yo Contra Otros dos Hacer parejas Por ahí o algo Si os conocéis De alguna cosa Alguien No sé Por hacer algo distinto No sé Ahora esperar Puedes ver el nombre Puedes ver el nombre Tienes que pinchar La lista de amigos Sí Pero cuando estoy creando Solo sale un tic Solo sale así Un símbolo de ¿Por qué mi cámara Se sale de ¿Qué ha ocurrido con esto del live stream? Bueno, voy a decidir el equipo Oh Dios Es el del Sylveon de antes Ya jugué con este en equipo Oh Dios Los otros equipos tienen cosas interesantes Vale Vamos a probar Otra configuración distinta esta vez Tú Tú Y para terminar Tienen un pollo diablo Está ganando Lo sé Tienen un pollo diablo Eso Eso me da miedito Pero ¿Por qué la interfaz? La verdad es que Eso El que más miedo me da Es el Cangajcang A ver un momento Estoy mirando cosas del live stream Que no sé por qué Se ve como raro Pero ¿Qué cojones? Estoy emitiendo todo este reto De 1290 X 720 Claro que sí Bien O sea que Es guay Aplicar Vale Esperad un momento Va a haber un corte de Juego este combate Y luego voy a tener que reiniciar el stream Porque el formato de vídeo Que me sale No es el normal Por eso se me sale la cámara Detrás del gráfico Hola Un cacho de mano Luego tendré que reiniciar el stream Un segundo Dragonite Y el mega Bueno el mega no El electabuz Cheto Como se llame Bien 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 Me gusta Bien El puto dragonite Es dragón volador Es dragón solo Dragonite Dragón volador Vaya que lástima Lo voy a hacer de todas formas Es probable que el Kangaskhan lo esté haciendo también Pero me da igual No Kangaskhan va a hacer puño incremento probablemente Muy bien Yo voy a hacer un terremoto Eso sí que lo sé Pues es que el buzi me está mirando raro No he visto todavía Mega Kangaskhan macho Y en las imágenes me ha hablado bastante Oye Así vamos Chiquillo Tiene los mofletes son rosados y todo Quiero ver este Saini Nada más que para ver como es el chiquillo Me ha afectado a Dragonite Eso ya lo sabía Pero a Roger Junior Lo debería hacer poquito Nadie Ah Lástima Se están enfadando en mi cara Enfádate chiquillo Enfádate Bien Por lo menos no matarlo No ha sido tan inútil Ahora Me voy a comer Un ataque de dragón Que se me va a caer Los pantalones al suelo Y ahí está Por lo menos la velocidad Me hizo Dañar y no matar a uno Bien ¿Qué tenía en el otro equipo? Voy a sacar a este Blaziken Vaya que mala decisión Que decisión más jodidamente mala Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Siempre hay que contar Que va a haber un Blaziken En el otro equipo Es que es ridículo Blazikens Por todos lados Por lo menos Existió fuego Mi compañero va a estar Haciendo enfado Hasta que se muera Pero eso es bueno Ahí está la confusión Rayo hielo Qué cabrón Au Ah no Porque sigue siendo super eficaz ¿No tengo sebo? ¿Qué cojones ocurre aquí? Es eficaz Reduce el daño 50% Ah es verdad Sigue saliendo como super eficaz Vale Pensaba que no salía lo super eficaz No sé por qué Yo no sé si Sin restos Rentará mucho el trenador Ahora la verdad Ya bueno Pero algo El Blaziken Bueno Morir morirá Vaya pues No tengo tampoco gran cosa Voy a ver A ver A ver Ah bueno Ha retirado el confuso Tiene sentido Macho el Pokémon X Aún se laguea En algunas cosas Es gancho alto Si en las cartas Hay una bajada de frames Que da gusto Pero no es la inversión Es el juego El juego hace así Si si es el juego No es que sea tan impresionante Como se pete tanto Podían haberle puesto algún sistema Para que se salte frames O algo Para no Para que no Entra para tanto El capo Fue la solución A los problemas El trabajo Me negavino Saur Quiero acariciarle Pero no se deja Que fantasma Metal Más grande Me llueven Dragonites Bueno Tiene que ocurrir Un golpe aéreo Eso seguramente Iba para mí En el principio Si eso Eh bien Ha sobrevivido Oh dios Solo le ha quitado Media puta vida No Ya la había Agona Puso Si Bueno GK no tiene stat Tampoco Y Agona Es un amore En todo No puedo No puedo estar Macheta No lo puedo hacer Me ataca a mí Porque tengo más vida Me revienta Y fin de la historia El puto dragonite Que cheto está Voy a haber pillado Otra configuración Un poco más segura Vamos Mole Más de Más de Dragonite Es que está cheto Pero en Pokémon X Y no tengo ningún dragonite Y siempre tengo algún dragonite Esta vez he dicho No No eres dragonite Es que tío Es tachetísimo A mí me cuesta No hacerlo Pero es que Y además es Bonico Que es que lo tiene todo Un puto hada Destruye a ese dragón Mátalos a todos Eres hada Tío Que se llama Navi Ya Silveon Tío En serio No comprendo ese Pokémon Pues es el Favorito Carga dragón No afecta a Navi Creo que te estás ya Estás abusando De las cargas dragón Bien Se ha muerto Dragonite Bailemos Cabeza de hierro Ya está Se acabó Adiós Intento Maito perro Hada Demasiados lazitos Para que aguantara Sí Los lazos de carne No pararon el impacto De la cabeza dragón O sea La cabeza de hierro Pues nada Otro combate No me gusta Silveon Tío Es raro Si me hubiera cogido a Fabio Esto me hubiera ocurrido Es la clave A ver ¿Con quién me falta por jugar? Que no lo sé Ah Espera Te dije que iba a añadir gente Pues a ello que voy A ver Ahora es cuando tenéis que decir los códigos Voy a mirar si están por arriba ¿Dónde pollas? Ahí está uno El micrófono siempre en medio Hostias 4468 Repetir los códigos Que no No ha dicho nombre ¿Por qué? ¿Para qué poner nombre? ¿Para qué agregarme a mí? Ah, sé No sé qué más Pero si no me agregas tú a mí antes No hacemos nada Alguien más puso el código Porque como te voy a poner mirando hacia arriba El código está en el vídeo Si no se ve copiarlo a alguien Escribirlo Que no tengo el teclado a mano Escribirlo a alguien Si no Lo puede ver Por lo que sea A ver Alguien más ha puesto por ahí el código Joder Me suena que alguien más puso el código Pero ahora no lo va a repetir Evidentemente Pues que lo repitan O si no Nada ¿Alguien más? Están repitiendo Ya voy a cambiar lo de Lo de qué? Lo de Twitch Lo de la resolución Tengo que reiniciar Voy a reiniciar un live stream Un segundo Mientras poned los códigos Venga, mientras se reinicia Poned más códigos vuestros Si queréis Que luego ya tarde Vale, a ver Ya está otra vez ¿Habéis puesto más códigos? No, estáis poniendo el mío todavía Para el anterior Pues se acabó el tiempo Vamos a volver Al Pokémon Sí, sí, sí Ya sé que es de conexión Ahora justo Pero si ya he puesto el tuyo El tuyo ya lo he puesto No has cambiado Lo de jugando Y sigues poniendo Lo del S.M.I. Mientes Espera a que se actualice A lo mejor tarda un poco Pero ya ha cambiado Será que tendría que actualizar La página Ah, sí Al actualizar la página Debería cambiarse Pues empiezo A ciscarle aquí A gente al azar Hay gente por aquí No, esto se ha actualizado A lista Voy a hacer otro combate Y cuando quiera Que me agregue La persona esa No le he dado No sé ver Dios, que le he dado Ah, espérate Que ya le había dado Combate Y este creo que se ha añadido después Así que a ti Y uno de estos De por aquí Por el medio al azar Pedro Pues sale O Pedro era el nuevo No lo sé Yo he añadido aquí A gente random Y gente random Jugará Esto tiene que esperar Un montón Como siempre Ya, pero hasta que no Si me has agregado ya A lo mejor tardará un poco Y ya me saldrás La del pelo morado Pelo rojo No sé qué ha dicho Tienes que ser A lo del menú de amigos Otra vez Y bueno Ah, está agregado Para la siguiente Ya saldrá Ah, pero tengo que Tengo que volver a joder Al menú de amigos Para la siguiente Vuelvo al menú de amigos Aposta para que me diga La tonpunica Ahí Pues ahí No Voy a ir viendo Todas las melodías Ahora melodía 2 Se ponen los Pokémon Nivel 50 Sí A no ser que los tengas A menos nivel Que no sea la primera vez Que ocurre Macho, me gustaría usar a mí Blaziken Pero como todo el mundo Tiene Blazikens Nunca lo puedo usar Es como Seguro que va a coger Alguien al Blaziken Por eso no lo cojo yo Y ya está Por eso el mío está siempre En la caja Y de nuevo Va a salir mucho tiempo Debería hasta cambiarlo Tío Es que está feo Así bueno Pues Blaziken 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 El que estoy El que estoy con él Luchando Tiene menos nivel De 50 Eso es bueno O sea Vamos Para adelante Que más da Que es lo peor Que puede pasar Pero darle ya Por Dios Que os gusta Mariela Perdiz un montonaco Quiero que lo voy a alargar Un poco Pero tampoco lo quiero alargar Mucho más Que quiero cenar Los preparativos No terminan nunca Vamos Vamos Ahora bien A ver que nivel tiene 30 Es el de antes 30 y pico 45 Pues coge a los Que tengan más nivel Dios Que cocodrilo tiene ese Y que Madre mía Su puta madre Tiene 3 Tiene 3 ibis Un pilloto El todo El todo pierde la clave Ese tío es más rápido Que yo Yo el tío Noiven Y Espeon Son más rápidos Que tú Lo sé Creo que esta es la clave Para la victoria Si Las evoluciones de Ibi Molan A mi creo que lo que más me mola Es la de hielo Macho Glaceon Mola No sé por qué Sabes que te encanta Silvion Quién es Silvion Ah no El nuevo no cuenta Como evolución de Ibi Es un error Fallo de la naturaleza El típico equipo No 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 sé Me extraña que no haya sido El típico equipo De 6 ibis Así Así Venga Evoluciones Que eso es muy típico De hacer Blasiken Lucario Greninja Bien No saques a Greninja El primero No saques a Greninja El primero A ver Blasiken Bien Es verdad que sale con la pokeball roja Porque es la del evento Claro No es el día normal Porque es un huevo O salen con la misma Salen con el de la madre Lo que pasa es que si tu Reciclo en el evento No era hembra Imagino que no se guardaría Pero no sé si de todas formas Esas pokeball también se pasan De esa por Vinosaur 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 No sé si La verdad es que no he fijado Si mi Si mi Blasiken Tiene Tiene el este Tiene la pokeball Ha mandado la mierda Vinosaur Vale No sé que pokeball Tiene mi Blasiken La verdad Dios Está enfadado Muy enfadado No soy suficientemente rápido Macho Enfado no tendrá prioridad ¿Verdad? No No debería No 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 tiene No Lo digo Bastante tenía Con 120 Natalia Rápido El cabrón A ver que sacan Por ahí Por la vida Doin it Ah vale Que le he puesto nombre No Ha visto mi tabla linfa Tienes la Blasikenita Y no la he mega evolucionado Porque a lo mejor Se está esperando Para mega evolucionar A otro Dragón volador ¿Verdad? El Noiven ¿Se llama? El nuevo dragón De las orejas Turbias El Noiven Noiven Y sus estallidos Pues No me gusta Mamá Hasta luego Volar No pasa nada No pasa nada Iros Iros Todos Dejarnos en paz Yo me voy también Mira Guayba Hasta luego Tienes algo Tienes algo que resista Vuelo Porque creo que Te van a atacar Mira Tiene una danza De dragón Que le han regalado Los dos Que se han ido volando El Menda Yucario Resiste El Vuelo No sé Lo que decirte Con su nivel 40 Casi Lástima que viene otro detrás Del primero Greninja Voy a arriesgarme a hacer una cosa A ver si cuela Pulso dragón Tenía que ocurrir Hasta luego, breninja Esto pinta estupendo Debo ser más rápido que ese hijo de puta En algún momento de la noche Hasta luego, pijot La pregunta es, ¿seré ya más rápido que no iber o no? Con dos danzas dragón Depende de lo que tengas En ya dos subido, pero... No mucha velocidad, pero algo de velocidad, sí Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera No creo Qué hijo de puta, es rapidísimo, tío, el otro Ya Pero yo soy más bueno Yo soy más rápido Un 123 en base No lo tiene entre nada en velocidad Y no se muere Con dos de ataque más Con danza dragón Ya, pero más un ataque Ya, pero he hecho dos danzas dragones Ah, claro Que eso me pega después detrás del sustituto Claro Está ahí dos Si somos amigos Somos amigos Todos Y adiós sustituto Un rápido explosión o algo Tenía que haberse lo enseñado Era la solución a todos mis problemas Pues me llevo al Pidgeotto Que os follen ¿Por qué he atacado al Pidgeotto? Si le mato seguro Joder De verdad Se me va a la pinza Mi Kraken está muerto Eso ya No voy a poder hacer nada para evitarlo Y ahora utiliza Y ahora no utiliza Vaya por Dios Mira tú lo que ha ocurrido ¿Qué ha pasado? Dos de vida Aguanta el tipo Como un campeón además Como un champion of the world We are the world Pues me he cargado a Noiverin también Fíjate tú Mi querida defensa especial Hizo cositas Ya dejé Muerto del escupitazo Y ya está Vea He matado a dos Soy un héroe Es mi única esperanza A ver que me sacan Que me tengo lo peor Oh Dios Es un Es un espion Pues YOLO aquí Por la vida Espero no arrepentirme El espion Debe ser más rápido Si está entrenado En todos los huevos El espion Ya pero como ahora lleva Ataques de ala y eso ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Hazme que les Ten por el orto Tío Yo soy más rápido Mejor Disfrutar el terremoto No se ha muerto ninguno No Pero si quedarán ahí De la vida Los dos Y el psíquico me hace Pues pupita Ay No No serás capaz No os harías Sea posible Con lo muerto Con lo muerto que estaba Ese Vinosaur Tío Usaré una danza espada Hasta mi muerte Dormida Florianópolis Ha hecho escuela No podía hacer nada Así somnífero Así somnífero Ey Dios Qué putada No te molestes Haciendo ataques rápidos Si estoy muerto O sea Estaba muerto Por si acaso No te preocupes Mira que gratis Se cura Vinosaur ¿Ha hecho sintetis? No Ha hecho Restos Ah restos Pues este todo Depende de Fabio Confiamos en Fabio Todos confiamos en Fabio Mira que bonito Le quité este Le quité este chispazo Sí Le quité chispazo Qué lástima ¿Verdad? Sí Voy a probar esto A ver qué sale Vamos Fabio Te reservo para las urgencias Y esto es una urgencia Y ahora recibe Recibe Como sólo tú sabes recibir Ahí va un psíquico Pues si te dan ataques de hada No los tiene este tío puestos Bomba Hasta luego No te mueras Fabio Aguanta Claro que sí Envenename Si no pasa nada No pasa nada Mira lo positivo El enemigo puede dor ¿No? O sea Magia de mucha Yuhu No es muy eficaz No pasa nada Tengo ataque especial Para parar un tren Y ahora Veneno Cáncer Me queda un turno Y sólo te va a tener que atacar a uno No puedo hacer nada Va a hacerte ataque rápido Y lo sabes O sea Hay que engargar por si acaso Vamos hasta luego Adiós a todos Amigos Míos Fabio por lo menos No mueras por el veneno Tío Una muerte honrada Una muerte noble Es que tío Si va un balado Hay un pizcajo Y además envenenado Y anda la porra Tío Tiene que esperanza Vamos Estás retrasándolo No mega evoluciones Si da igual Si el ataque rápido Me lo va a hacer el otro Míralo Tres Dos Uno Brillo mágico Pues no No ha hecho ataque rápido Ah Me muero Ya está Hasta luego Pero muero con clase Mira que clase Que estirazo Se han quedado con dos Pokémon Nada más Es una victoria moral Me cagué al puto No Iber Llega a ser más rápido Que No Iber Eso no lo puede decir cualquiera No con Fabio Eso es seguro No con Fabio No Los otros dos eran rápidos Pero el último es Fabio No sé si es la mejor idea Dejar al último al lento Así A lentitud No sé Deberías coger algún tanque también Hombre Vino sabor Tengo de tanque Ah bueno sí Ah sí Lo he llegado a usar hoy una vez Y aquí solo puedo usar al 3 Ya Juanpe no ha vuelto todavía macho No podemos Mira ahora el sombrero rojo No José Con este no he luchado ¿No con el sombrero rojo todavía? No me suena Nadie con sombrero rojo De todas formas Voy a volver Voy a ir a lo de El menú de amigos Para que me salga Que este tío Te ha agregado Que no Oh ahora te ha agregado Tío Que cutre tío No No lo pueden hacer al vuelo No lo pueden hacer al vuelo Es una cosa que no existe Ea Que más da Vamos otra vez A conectar con internet Porque se ha desconectado Que sí Que sí Error de conexión ¿Por qué me está mostrando esto Las medallas? ¿Por qué me está mostrando esto en las medallas? Yo es que me pasó un par de veces en la liga Para subir a los del segundo equipo Yo hace tiempo no he peleado En sitios que tienen dinero Solo con puntos de batalla A ver Dios santo Están saliendo todos los amigos otra vez Ah mira ya veo la pelirroja esta Una por ahí Tú no me suena haber luchado contigo Y random 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 A ver Lo que salga Pokémon subiré Tengo un capítulo renderizado Lo tengo que subir Hoy o mañana Sin prisa Porque como ya no tengo que No lo de Pokémon Que todavía lo estoy terminando de subir Pero al final del juego ¿De qué? Bueno que pensaba que habías hecho otra parte No que va Ya estoy terminando de subir Pero como tengo que subir De sábado a sábado Todo lo de Todo lo de Zelda Para el siguiente live stream Y como ya no hay Siguiente live stream De Pokémon X Ya no tengo tanta prisa Posición La mano decide Que hay En la cuarta posición Como siempre Lista de Pokémon Todo eso debería estar bien Siguiente canción La 3 Vale Arreando Que gerundio Me faltan ahí los objetivos Terminar de ponerlos bien Oye la gente ha elegido rápido Las cosas Vale Con este he luchado De compañero Oh dios Tiene un Galade Como dios O sea Las galas Las putas estas Joder Joder Tienen cosas chetas No sé qué pensar Bueno sí sé qué pensar Que voy a tener que sacar A este por huevos A este por no tantos huevos Que tal vez sí Mierda Minchino No sé Quiénes sacar Me falta un contendiente No sé quién poner Con lo que tienen Por ahí Puede que me arrepienta Pero bueno Clásica en grenilla Estaba claro Iniciales Forever A ver Al normal Y al de agua La puñetera macho La La movida esta Bueno yo me pido A la rata esa O la rata La rata es normal Lo sé Pues la rata va a morir La grenilla Tiene bastante Bueno Sabes que te va a enamorar Y no puedas atacar No conoce el amor Mi haxorus Es tía aposta Para hacer así Amor Amor No Le ha atacado Al Se siente más ovelo Por el grenilla Con un recurrente Que la ha quitado Ya media puta vida Porque ataca cinco veces Si o si Verdad Cuatro Cuatro Y cinco Si si Eso no va a fallar Lleva la habilidad oculta Para ataca siempre cinco veces Puede ser La grapilla de Yo tengo para coger De esos en el este En el Si Caras Uno que va Colleja Y no Se muere la rata Ande Que os follan a todos Cuás tóxicas Para todos Dios Me va un poco Con lag esto Ahora Pensaba que De la colleja Mataría a la rata Pero no Me oís bien ¿No? Si Si Vale vale Como veo un poco Esto la veo Que agua Bueno Este Vinosaur Tenta cruel Es agua Veneno Si Pues que le den por culo A todo Yolo Yolo Estoy viendo venir Ahí No se está pegando Con el plumero Acágame críticos No pasa nada Tío Con los putas mierdas De cinco ataques Vamos No más crítico Comad mi bro Yolo Moriremos Todos A tomar Por culo Ya Se acabó La tontería Esto es un Sin Dios Lo tenía que haber Uso de Adante Pero es que tenía Respetado por mi compañero Pero ya se acabó La tontería Y vamos a morir Todos Todos Te digo Todos Meduño Pobre Es que el Tenta cruel Aguanta Si se pone Dios Que hielo Es especial Es tanque especial Creo que era Mamá tiene hielo Pues Sea Que sea Random Si soy rápido A lo mejor hago algo Si no Pues moriré Como un low Y ya está Pues ya Espera Le pego Una demolición A la relación Que es efectiva Y eso ¿Una qué? Demolición Y es que no sé Si va a ser Más Rápido Ayer Que La relación Es rápido Bastante Pues Y es Bonico Si Pero yo creo En un momento Pero Oja Soros Mírales Inquitantemente Las mega evoluciones Como cortan El rollo Tío Así ¿Quién atacará Antes? En el 65 de velocidad Glacione Se mueve como la roca Pensaba que era rápido Yo también pensaba que era rápido Yo también pensaba que era rápido Pero es que tengo Stabby No recordaba lo del hielo ¡Ve! ¡Cá! ¡Ve! 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 Da igual Moriremos todos Sobre todo tu compañero Glacione Mereció la pena Para que se ataque Entre compañeros No me arrepiento De nada ¡Mierda! ¿Me va el vídeo de Twitch 10 segundos De retardo? ¡Wow! Twitch siempre tiene retardo Dinosaur Con todos los Con todas las Estas Con todos los La Los terremotos Que hay No sé yo si Eso ha sido la mejor idea Del mundo Pero bueno No, no Las esperanzas de vida No están En su punto Más elegido Ahora mismo Oye, yo ese tío ¿Lo puedo tener? ¿Sahini en un safari? ¿De qué color es ¿Sahini el cocodrilo? Amarillo creo Que se volvía Amarillasco Lo voy a buscar El cocodrilo es Tierra Oscuridad ¿Verdad? Sí No, espérate Loco Loco de la vida A ver Que no lo sé Pero bueno Oh Esto tampoco lo he visto Mega evolucionando La Garchomp Es casi igual No lo he notado Si lo veo Directamente Mega evolucionado Sin saberlo Pensaba que era Garchomp Normal Ay mamá Como me duele Se está enfadando El azar decidirá Puta autoestima Ese tío Tiene unas hostias Como putos panes Lleva ya dos No sé No sé por qué cojones Pensé Yujú El folla He tenido folla Mira mi mamá Sí Me parece que los restos Van a hacer muchísima Confía en los restos Tengo miedo ¿Por qué no le has hecho lucha Al civil? Porque no tengo ¿Eh? No tengo lucha con este Pero eres el galave No tengo lucha con este Tengo demasiado Tengo otros con lucha Lo he parecido Para el 3x3 Ahora no tenía ninguno con lucha Pero Es chiquico lucha ¿no? Que no tengo ataques de lucha ¿Cómo te lo digo? Tengo un dibujo Ataque rápido Bueno Más enfado ¿Quién se lleva a la hostia Con un piano? No Tírame la mi cabrón Que yo ya estoy muerto Hijo puta follero Mira que el enfado Es random Ya morías envenenado Ya Tocam Bien Bueno Adiós Rompana ¿Cuánta se puede conseguir? Ni idea Es que no la tengo Creo Pues todo dependerá Como siempre de Fabio Joder Todo es aposta Para que Fabio Sea el protagonista Son dos de tierra ¿Y qué más? Da Es que tenía Mucha Tenía el equipo Bastante repartido No sabía Fabio puede con todo Con su velocidad extrema Tengo que señalarle Trilroom Solo para tocar los huevos A la gente Si ahora Sois rápido A Galade Le puedo poner Trilroom Nada más que Para llevar un equipo Con Fabio Claro hombre El enfado ¿Para qué te vas a pegar A ti mismo? No te pegues Si no pues nada Pues ya está Ahí está Se acabó Con el más tres De ataque que llevará Si ahí se acaba No no si se acabó Te lo digo ya Se ha acabado Todo está envenenado Pues que Juan ¿Te echas una? Venga Nos echamos una en equipo Contra dos Al azar Venga ¿Pero estás metido en el juego? No pero me meto ya Pues que hace que no estás metido Estaba viendo el combate En retarde Que te metas Estoy viendo el combate En el pasado Porque decís las cosas Antes de que ocurran en Twitch Claro ya Es lo que tiene Es retardo en el chat Pues ya estoy metido El problema es demasiados pocos dragones Si hubiera tenido más dragones en el equipo hubiera ganado Hasta que ahora vais a estar por aquí Un rato más Como mucho Echamos un par de peleas Tú y yo compañeros Contra gente que nos desafíe Ok ¿Dónde estás? Pues vale un poco Que no sea solo random Random Todo random No te veo Juan Pedro Me has abandonado Espera Se está poniéndose el traje No 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 Mirad a ver si en el Si en el chat Os ponéis de acuerdo Dos personas Para luchar Y eso Pero decir yo No es conversar Conversar entre vosotros Discusión humana Llegar a Poneros de acuerdo Decir yo Yo no es Yo con alguien más Nos ha tocado los huevos Pues eso Es lo que hay No te veo Juan Pero que te conectes Te digo Esto está pensando Venga Vale Vale ya está Pero me tenéis que decir luego el aspecto Porque esto va por aspectos Mira Un Juan Pedro Y la verdad ¿Quién cojo yo? Al más cheto Espérate ¿Tienes que preparar el equipo todavía? No no Solo tengo que coger A uno o dos Me espero de todas formas Y esto Y esto Y esto Fíjale un momentico Espérate Mientras decidís Ahora vengo ¿Dónde tengo yo la mega piedra de esto? Ordenar las cosas por nombre Pues las tengo por alfabéticamente puestas Aquí Vale Nos habéis agregado todos al este Porque yo del live stream pasado Tengo a 5 o 6 agregados Y no me agregaron ellos Vamos Pues si no están ahora mismo No ya Pero que eso ¿Sabes ya tiene como va lo de los conocidos para agregar los amigos? Ni idea Vamos que es random A ver Ya estoy Ya estoy Pues venga Alguien Espérate que tengo que mirar a ver Quien ha salido No estaba meando Es mentira Juan Pedro ¿Por qué me acusas de mear? A ver Estabas expectando Puede que también lo estuviera haciendo Nunca lo sabréis Vale Espérate Tú estás listo ¿no? Sí Vale ¿Habéis formado un equipo? Invito aquí a gente al azar Sabís Sabís Vis ¿Qué he hecho con mi estilo? Está aquí A ver A ver Dejadme mirar el chat un momento No Aquí la gente no Queda de acuerdo en nada O creo que Vale Sí no Ethan no sé qué Sí que estaban por ahí maquinando cosas Dejadme mirar primero Voy a mirar primero Quienes sois Ethan no sé qué Pero es que además Tenéis otro nombre en el juego Decidme los nombres del juego Nombres del juego Y tal vez aspecto ¿Qué aspecto y qué nombre? Sobre todo nombre en el juego Porque aquí no tengo ni un Ethan Ni un nada Alonso Creo que es el de las gafas Sí es el de las gafas Y el otro Pokefan Lo que sea Azul oscuro Y soy Gil 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 Te he visto por aquí Gil Y Saren al lado Casualidad Vale Tú, tú y tú Diana, Gil, Alonso Se supone que debería ser así Hecho Oh Dios mío Qué nuevos sentimientos Qué bueno No recuerdo quién llevas tú Juan Pedro Ahora lo veremos sobre la marcha Claro Si es que esto va así Sobre la marcha es mejor Todo siempre Juan Pedro faltas tú Está guardando Esto Ah bueno Es que Juan Pedro es Diana Para tocar los huevos nada más Te puedes haber puesto Juan Pedro Aunque sea con la cara de la tía O sea es que Diana Qué va Inquieta tío Sin venir a cuento de nada Vale, espérate Tú quédate quieto hoy Juanpe Me acoplo contigo Y vas y te cambias Nada, espera Otra vez me vuelvo a cambiar Ahí Vale, los de la izquierda Nosotros Eso es Probaremos la cuatro La melodía cuatro Es la clave Que nos dará la victoria Juan Pedro A ver qué Pokémon llevas Así podemos repetir los tipos Los dos Sacar tres de los Es que me falta Bueno, estaba entrenando a uno Pero claro Como me puse con el plata Pues el Noiver No lo podía entrenar al máximo El Noiver está muy cheto tío Lo tengo el 60 Pero los ataques OP Los tiene después Oye tío Podrías tener dragones tú Coño Que Tienen por ahí chetos Tienen un Pikachu Juan Pedro Lo hemos perdido Pero el Tiranitar ese Sabes O sabes Sé polo Vale Yo sé A uno que no tengo que sacar El resto Todavía todos tienen posibilidades Juanpe ¿Cómo hacemos? Tú tienes Vamos a hablar Lo que más da Que hoy llanto la estrategia ¿Vas a llevar a Arcanine? Sí Bien A tu puta hada de metal Sí, supongo también, ¿no? Sí, está OP Vale Entonces ¿En qué posición vas a llevar a Arcanine? Primero, ¿no? Vale Vale Y entonces ya les contrarresto con esto Y... Vale Yo lo Has traído al Dragonite Qué chetos Vale, ya decide ya tú el resto Solo quería saber lo del Arcanine Sí, bueno Me traído al Dragonite Subió random Bien Sí, siendo un Dragonite Mira, Juanpe Estoy Mirarme todos Estoy usando a Blathiken No pensaba que llegaría este momento nunca ¿Por qué no? Porque, tío Me da mal rollo luchar Blathiken contra Blathiken Demasiados Blathiken Entonces no uso nunca Blathiken Porque los equipos enemigos siempre llevan Blathiken Los cabrones Charizard, para empezar Y Charizard, para empezar Dios, qué inquietante No me había fijado Esto puede ser contraproducente Bueno, yo tengo Sebo y lo sabes Así que voy a mega evolucionar directo Pero puede que la estrategia se nos vaya un poco al traste, ¿sabes? ¿Qué va? Está todo hecho Juanpe, pues No puedo hacer lo que quiero hacer Cambia, si necesitas cambiar Tendré que hacerlo Bueno, nadie se ha esperado dos Charizars No, yo no me he esperado dos Charizars ¿Qué cojones? Ahora van a evolucionar a Mega Charizard X y Mega Charizard Y Nos vamos a comer la mierda, ¿sabes? Pues hay un buen combo, güey, con la luz del sol No, no, no voy a poner la luz del sol Me he arrepentido de poner la luz del sol Miralo, lo están haciendo Definitivamente lo están haciendo Bueno, yo voy por todos lados Eso no es un Ben Affleck de verdad Un Ben Affleck tiene que ser o Shiny o X Sequía, vaya por Dios Bueno, Juanpe, aprovecha el sol Lo sé Son dos Y Son dos Charizars Son dos Y Todos locos Sequía sobre Sequía Ahora es cuando tenéis que sacar un tanque especial Guay va a las cabras Estamos secos de la oscla Buen bol, tío Pues claro Te van a atacar a ti porque a mí me parece... Eso espero Joder, no es muy eficaz, casi media vida Y ahí está la otra casi media vida Mamá Ya no quiero estar más en Namek Tú ataca Ben Affleck Debe morir Debería Espero ser más rápido Si no, pues hasta luego Ah, lo ha quitado Ha huido como un cobarde Qué cobarde Qué tiranitar Ah, venga Aquí Más estás alterados Su sola presencia cambia el curso de las cosas Que es un dron Ah, es eléctrico Qué fresco Creo que no lo vas a hacer mucho O sí Que no le hago mucho Ah, no La arena casi Uff Me duele la arena Va a ser mayormente muy útil esos restos Ataca toda tiranitras No, 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 nene Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver qué es el home Eh, qué es tiranitar Tierra oscura, ¿no? Roca, siniestra Eso, roca, siniestro Roca, siniestro, eso Sabía que era algo siniestro No me acordaba del otro Tienes en cuenta que yo hago así flaca Ya, lo sé, lo sé Estaba pensando que lo decía Es tremor Eso está bien Y yo al otro debería comérmelo No lo voy a matar Pero va a sufrir Vaya, pues retiro lo dicho Todo ha salido mejor de lo esperado Déjame que muera con la tormenta de arena Adiós, Juan Pedro Fue un placer Pues ala, hasta luego Y ahora que saquen Charizard Ya verás como el tío cruel Sí, hace lo suyo Hace las cósicas buenas Vale, voy a volver al plano original ¿Ok? Vale Bueno, la música 4 no está mal Pero sí que sí es la 8 La 8 mola más Arcanain me mola un montón Como lo han hecho en XI, tío Es un buen viejo Sí, es que mola un huevo Y además está cheto Hay ganas de montarse Dios, qué dragonite, mamá Es volador, Juan P Eso te tiene que dar la señal De qué hay que hacer Pero bueno, puedo matar a Ben Affleck Puedes matar perfectamente a Ben Affleck Mata a Ben Affleck, Juan P Mata a Ben Affleck Te doy permiso Vale Yo también quiero hacer el imbécil Mega evolución O sea, tendría que poder hacer mega cambio Mega evolución, cambio Así, coño, qué cabrón Así me lo ha metido a doblar A ver si es que soy muy rápido, macho Me gusta ese tío Le ha costado morirse ahí al último puntico de vida Siempre lo ponen así Pero le había quitado un huevo Ah, sí Danza dragón Se está chetando, Juan Pedro Lo veo Tú tienes velocidad extrema Porque veíamos qué ocurre en este turno Porque me gusta vuestro sol, chicos Me gusta mucho vuestro sol Lo iba a poner yo si no lo ponéis vosotros Dragonite dragón volador, ¿no? Sí Dios, lo has quitado muchísimo Le he quitado nada Bueno, yo debería aguantar Un ataque Espero Tal vez no Pero bueno Esa dragón puede tener su habilidad oculta Esta trope de vida Es mega Pikachu, Juanpe Hemos perdido Sí Que le vendió, que te hable esto Tiene sol, Juanpe Fuego, fuego a todo No El sol pega fuerte Pero es que colmillo ignio físico Yo creo que el problema Toma Como esquivo Tío, derribo también es físico ¿Por qué cojones no lo has hecho el fuego? No lo hubiera matado con el fuego, pienso yo Yo creo que sí, tío Drenadoras Tienes por dos de ataque ahora mismo Con el colmillo de fuego Tienes colmillo de fuego y no tenía Pero tío, ¿por qué no lo has tirado el fuego? Me queda que con derribo lo mataba, mira cómo lo he dejado Ten en cuenta que ahora puedo hacer otra vez así No, Juanpe, besa por dragón y te tuve No, ya demasiado tarde Pues nada Velocidad extrema, ¿no? Si quieres asegurar la muerte, ¿no? Está mal pensado un poco Pero bien, no, sí Uy, estoy paralizado Tenía que pasar Tenía que pasar Si tienes velocidad extrema, de todas formas sigue teniendo prioridad Si no te paran Estoy muerto, pues Sí, se tira una danza dragón Las drenadoras las tiene puestas Ya, pues solo me queda Hank Bueno, Juanpe, esto es Operación Talibán Solo tengo ataques que me matan Yo también con Arcana y ni sigo vivo Somos talibanes aquí de la hostia Operación suicida Adiós, se ha protegido No, yo me he protegido Me lo tiro a mí Ahí, estoy paralizado En este turno no ocurrió nada Salvo que me curan vida que ya la tengo al máximo El turno en el que no ocurría nada Pues... Pues... Haz YOLO Eso estoy haciendo No te preocupes YOLO Podrías meterme alguna hostia con el sol Ya lo creo ¿Te gusta la hostia? ¿No es muy eficaz? A mí sí Y puede que muera Pero bueno Morí haciendo cosas Como los héroes Dios Qué hostión No, Juanpe Pa' ti pa' siempre Adiós Navidad Navidad este Bueno, el fuego ya no quito tanto Una lástima Estaba muerto Si le vayas a clavar Yo creo Sí, tío Me quedan dos Todavía Tengo un plan Mata a ese dragonite, tío Lo voy a intentar Joder Venga ya, tío Está enfadado No han tenido folla ahí casi Maldita para darle sin macho Ya ves Venga, que estaba ganado, Juanpe Ya sabes lo que hacer Es adorable Tío, que eso intimide Es una cosa que todavía no lo comprendo Deberías comprenderlo O sea, si le miras la cara Si le quitas la cosa esa de encima Es como bonito y todo Y ahora es más bonito Todavía No comprendo la mega evolución De esa cosa Ay, va, que no me afecta Porque soy hada Tenía que hacer enfado Estaba claro O sea Cara Antonia Te quiere mucho Es súper eficaz El dragón El dragón se plantea sus sentimientos Con el mawai ¿Quién le quedaba? Veamos Charizard El que estaba perfecto Vaya por Dios Vaya por Dios Voy a arder como la niestra Y no es dragón Sí Arderi adiós a tu mawai El Juanpe Siniestro a cero Voy a intentar hacerle Pues el dragón volador Lo que sea Va Vale En cara Antonia Que tienes style Voy a bajar el ataque Dios, evitado el ataque Dios, que folla Bueno, también nos ha paralizado Juanpe más veces que la hostia O sea Tirarnos unas migajas un poco A veces tampoco pasa nada ¿Sabes? Que la folla venga un poco a este lado Porque nos la habían empezado liando Con la mierda esta Lo importante era hacer yolo Yolo fue la clave Si no, si el Charizard fuera X Hubiera muerto más todavía Sí, hubiera muerto mucho y bien Así te quiero Así no lo entiendo ¡Pah! Putos dragones Vale Una fuera Uno más Y ya me voy a cenar Porque ya quiero cenar Y eso Cenar Ah, me has cancelado el combate No, ya hemos jugado uno, tío Ahora que cambie el equipo Y tal O sea Otras dos personas Hay otras dos personas queriendo jugar Dos personas Las que sean Ya me da lo mismo Que quiero poner la canción número 8 Para terminar La canción número 8 A mí me ha puesto el combate Ha sido cancelado por algún motivo Claro, porque sale Espera, espera Que le estoy ciscando aquí Sin querer ¿A dónde le da? Transeúntes No Que le fallan los transeúntes Puedo poner los amigos así Que una la gane Porque las hadas están chetas En este puto juego Las cosas como son Hombre, con el Arcanine triunfa también Sí, Arcanine aguanta lo que no estaba escrito A ver A ver Alguien 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 Que no haya luchado antes Y quiera luchar ahora Hola Necesito gente para luchar Gente Para luchar Porque no les llegará todavía el sonido Hasta el retraso de Twitch Me da igual Yo los quiero hace 5 minutos Pero no hemos jugado antes Contra ¿Quiénes hemos luchado antes? Contra Alonso Y Gil ¿Verdad? Vale A ver La pelirroja Alguien con la pelirroja Hola Luchar Combates Pokémon Cosa Uno más Alguien quiere ir con la pelirroja Si no Si no No Si no Tal vez Si Alguien 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 Que no haya sido de los que han luchado antes Alonso Y Gil Anda Para variar Venga Macho O sea Antes Todos Ahí Alambul Que pasa Está todo el mundo cenando Como yo debería estar Venga Si Si no hay nadie Pues no hay nadie No es así O sea Luego Luego al bollo Pero Ahora nadie He ido por el teléfono Al chat Falta una persona Para el combate doble No tienes a nadie En los Tengo agente Pero no Pero no Tampoco Así Random No sé Como que no Como en el LOL Me invito a toda la lista de amigos Decir Decir El nombre De la persona O sea Decir El nick Decir El nick El nick Nombre En el Juego Por favor Que si no Que si no Decís El nombre En el juego No os puedo Añadir Porque no sé Que nombre Es Lo que Quiera ser Que habéis Puesto Ahí Aquí Porque tenéis Nombres Distintos Distintos Que yo invito A random Que se me va La pinza Que estoy muy loco Hablo en alemán o algo Pero si ya Ya te he añadido A la única que está Interesada Ya le he añadido Es lo divertido De la situación Es que invitar random Está un poco más feo Pero que le den Dani Por ejemplo Se acepta Pues sale Ya está Y si no Pues otro random Es que no sé Tío De repente Se ha ido todo el mundo ¿Qué ha pasado? Están todos ahí Yo, 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 yo Y luego nadie Las cenas Que cenar Está sobrevalorado Te digo Y luego la gente Se ofusca Ah, es que no me has Invitado yo Pero vamos a ver ¿Qué me estás contando? Pues Veamos Que equipos Tienen Juanpe Me paso yo para allá No te muevas Vale Esta es la buena Porque voy a poner La melodía número 8 Pues Danny Random No recuerdo quién es Danny Pero supongo que ahora Hemos jugado con él Sí, vale Yo creo que estos dos Juegan un equipo A la otra vez Incluso y todo Los mismos Vale, pues ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos? Buah Llevan cosas opes Sobre todo Lilina Yo creo que Esta vez vamos a cambiar Un poco, ¿no? Sí Sí Espérate un momento Si podemos hacer una cosa Podemos hablar de la estrategia Sin que nadie lo oiga Espérate Chit Las 20 Pasas ¿Qué Listo, y yo. Aunque se puede ver en el live stream, o sea que es totalmente inútil, pero da igual. Da igual lo que hemos hecho, no ha valido para absolutamente nada, pero a lo mejor la gente no sabe que llevarás tú. Ahora ya lo sabe. ¿Cuál he puesto el primero? Porque a lo mejor no ha sido la mejor idea. Esta canción es la que más mola, tío. La dan con 3 random. Es que pues la 8. Uso Blasiken, no lo entiendo. Nine Tails y el de eléctrico otra vez. Bien, coincidencia de tipos. ¿Qué te parece? A mí bien. Yo le voy a meter a Nine Tails. Bueno, lo que tú veas. ¿Tienes chispazo? Sí, pero ya voy a hacer una cosa... Si aún lo puedes hacer, hazlo. Juanpe, yo tengo que... No, no, ya no puedo hacerlo, ya no puedo hacerlo. Ah, bueno, ya no, entonces nada. No, no, tío. Es un rayo puesto encima de un perro. Es un rayo con patas. No sé, no me gusta ese diseño, tío. A mí sí, está chulo. Ah, ¿tiene intimidación? Claro. ¿Por qué? Porque está OP. Pues eso a mí no me intimida, tío. Volticambio, Dios, está huyendo como una rata cobarde. Adiós, Juan Pedro. Pues bueno, atacad lo que queráis. A ver a qué sacas. Volticambio, mola. Fuego con fuego, Juanpe. Sí. Pues bueno, vale. Oye, ¿no ha hecho lo de...? Están atacando los dos a ti. No sé por qué, si es lo típico de esa protección, pero bueno. ¿Y no ha hecho día soleado? ¿No pone el día soleado automático Ninetales? Sí, tiene la oculta, sí. No la tendrá. No la tiene la oculta, entonces. Pues bueno, Juanpe, yo empiezo a suicidarme. Hasta luego. ¿A quién has sacado? ¿Al perro de fuego? Pues yo le voy a atacar al eléctrico, eso creo. Vale. Voy a tener un manto. Sí, vale. ¿Cuál le afectará más? Es que este me aseguro más, pero da igual. YOLO, YOLO todo el rato. ¿No le has puesto nombre a Arkhan? No. YOLO... Ah, ¿por qué me ha abonado a los pizcajos, tío? Pues como si no me hubieras hecho nada, ¿sabes, Juan Pedro? ¿Por qué? ¿Te mata? No. ¿No? No, ya. Vamos, que no hemos matado a ninguno de los dos. ¿Poderes psíquicos tiene eso? Venga, hombre. Anda, hay que os den por ahí. Me piro. ¿A quién vas a sacar? Yo no quiero saber nada. Al de agua. Así que mata al puñetero electabú, Juan Pedro. Una velocidad extrema así buena, no me importaría, ¿sabes? No, puede que lo cambie, pero bueno, yo lo uso. Ya, pero tú por si acaso. Veamos qué surge de esto. Te lo dije. No, estaba claro, pero bueno, da igual. No pasa nada. Tiene un tío ahí casi muerto. Joder, ¿por qué todos tienen que tener de eso? Ese Dragonite debe morir. Bueno, Juanpe, espérate, tú tienes lo que tienes, ¿no? Pues ya está, a por Dragonite, Juanpe. A por Dragonite. Que el siguiente turno yo debería ser más rápido. Nos centramos en Dragonite como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Ok, vale, vale. Tú usa tu lo que sabes y yo uso mi otra cosa. Y algo le quitaremos. Ese Dragonite debe morir. Pero Focus 300% a ese tío. No, no nos han dado nada más que disgusto los Dragonites hoy. Son bonitos y adorables, pero son... Están chetos de cojones. Joderamente chetos. Necesitan una mega evolución y que sea más bonico de alguna manera. Anda la porra. No somos cobardes. Es mentira. Me he caído. No todos nos hemos caído. Pues la vida... ¿A quién ha huido? No se huye teniendo a Dragonite. Eso es de mala persona. Eso es ser un cobarde. No estás haciendo justicia a tus Pokémon. Dragonite luego no te va a querer por muchos Pokélitos que le des. Yo solo digo. Yo solo digo. Es que no creo que me va a tener al Dragonite. Alguien se ha caído. No sé quién ha sido. No lo sé. Es que no recuerdo a quién le di. No, Dani está. Dani es un valiente. Y la otra también está. Aunque no me pone su localización de repente. Está de verdad. Entonces es que no está todo. Se tiene que caer ella. Pues se ha caído la que más insistía en jugar. ¡Qué irónico! Bueno, pues nada. Ya vamos a cortar. Pero que la victoria moral sigue siendo de Florianópolis. Sí. Y eso que no había salido. No le hace falta. Pintaba bien la cosa porque como tenías tu electricidad con el Nine Tails. Claro, la había hecho el voltio cruel. Y yo tengo Stab con cascada y ahora debería ser más rápido. No sé, el Dragonite hubiera muerto. Probablemente. Nada, da igual. Ya es que es tarde. Yo quiero cenar. Y las cosas como son. Yo quiero cenar. Sí. Bueno, venga, venga. Pues nada. Nos vemos otro día. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!